La transformación humana de los negocios, ese es el tema que le hemos propuesto a nuestro invitado César Lozano, todo un especialista y estudioso de esas temáticas que tienen que ver además con el desarrollo de los seres humanos. César, con la bienvenida a nuestro programa de Televisión Negocios en tu Mundo, vamos a explicarles a los televidentes por qué es hoy tan importante la transformación humana de los negocios. Gracias, Juan Carlos. De antemano, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda nuestra audiencia. Básicamente entonces, la respuesta clara que te voy a dar es esta. Nuestras organizaciones están llamadas a transformarse digitalmente, porque eso es una exigencia de la digital, pero detrás de esa transformación vienen las personas que son las que deben tomar esas nuevas tecnologías emergentes que nos trae la maravillosa industria 4.0. Esos procesos de enriquecimiento de la organización y de sus estrategias tienen que ir acompañadas de una cultura, de unos comportamientos y unas capacidades específicas que tienen que estar presentes en las personas. Lo que suele suceder es que ese matiz se deja un poco abandonado y de alguna manera pensamos o esperamos que eso se dé, que ese cambio y esa transformación de los seres humanos en la organización se den por generación espontánea. Y eso normalmente no sucede. Al final se convierten las personas en un obstáculo para poder transitar con éxito hacia la industria 4.0. Por eso es tan importante la transformación humana, la transformación de nuestra gente, acompañando a la transformación de los negocios para poder juntos disfrutar del máximo poder que puede entregar la era digital para todos. César, ¿y cuál es esa diferencia entre el desarrollo humano de la era pre-digital y la transformación de las personas ahora que estamos hablando de una industria 4.0? Gracias, muy buena pregunta, Juan Carlos Mirá. El tema se produce a lo siguiente. En la era pre-digital, y cuando hablamos de la pre-digital no hablamos de hace 20 años, hablamos de apenas hace 4 o 5 años atrás, nosotros abordamos el proceso de desarrollo de las personas en el trabajo y en la vida a través de unas metodologías, unas metodologías de transformación cultural, metodologías de gestión del cambio, pero al fin y al cabo metodologías que por definición están compuestas de varios pasos, algunas veces de alta complejidad, pero sobre todo al estar interviniendo seres humanos en el entendido de que el ser humano tiene un proceso de desarrollo de lenta cocción y por lo tanto hay que darle espera a un cambio cultural, siempre se dijo tomaba años, un cambio de desarrollo de una capacidad tomada meses. y estamos hablando de una variable que para la era digital es crítica en nuestros negocios y se llama tiempo. Las organizaciones tienen que acompasar el tiempo de respuesta en la que incorporan una nueva tecnología y la capacidad de la gente dentro de la empresa para manejarla y sacar el mayor provecho. Es decir, una nueva tecnología la pueden incorporar en cuestión de meses y no se pueden esperar a que la gente se tome años en una transformación cultural para poder dar respuesta a ese escenario. Entonces, lo que aparece son los frameworks que son la forma de trabajar lo del desarrollo de las personas de una forma más rápida, de una forma más simple y con mayor impacto en el desarrollo de rasgos culturales o de incorporación de capacidades, incluso en el desarrollo de la mentalidad ágil. Bueno, me parece que ya que entramos al tema de la mentalidad ágil, es fundamental que nos cuentes cuál es el papel que juega en el futuro inmediato de nuestras organizaciones, porque hay que tenerla tan en cuenta. Bueno, hay que tenerla tan en cuenta porque el ritmo que propone la era digital en el mundo de los negocios es un ritmo, digamos, comparable con un torbellino. Es de gran velocidad, hay que tener muy buena capacidad de respuesta si no somos capaces de responderle rápidamente a nuestros clientes, vamos a perder percepción de valor en su mente. Así que eso va a ser una exigencia que va a estar siempre presente. Y de hecho, esa es la razón de ser por las cuales nos volcamos a digitalizar los negocios, porque íbamos desde el punto de vista tecnológico a apalancar la capacidad de respuesta. Pensemos en esto, Juan Carlos, el tema de la inmediatez es una presencia cada vez más en nuestros clientes como parte de sus exigencias. Es decir, ellos ya no nos van a dar tanto tiempo de espera para la respuesta como lo daban antes. Ellos quieren que una vez presentado el problema, nosotros le tengamos la solución. Y eso implica necesariamente detrás de toda esa historia, seres humanos con la capacidad de resolver, de tomar decisiones con iniciativa, con capacidad de correr riesgos, incluso abrazando de alguna manera distinta el error, entendiendo que es parte del proceso de aprendizaje, pero no paralizándose en generación de documentación, en planeaciones excesivas y en cosas que le restan capacidad de respuesta a la realidad que vivimos hoy, que debe ser cada vez más inmediata. César, ¿y qué papel jugamos las organizaciones? O sea, ¿qué debemos hacer los empresarios, los emprendedores para desarrollar esa mentalidad ágil en nuestros equipos de trabajo? Esa pregunta es muy interesante porque en este momento coexisten como dos líneas de trabajo para ayudarle a nuestra gente a que desarrolle esa capacidad. Una línea de trabajo es originada por allá en el mundo del desarrollo del software, donde aparecieron por primera vez hace 20 años las herramientas ágiles y migraron hace unos 7 años al mundo de la gerencia de proyectos y ahorita está migrando, y ahorita te estoy diciendo en el último año, está migrando al desarrollo de la mentalidad en las personas. Lo que sucede es que ese es el camino largo para desarrollar la mentalidad ágil. Si se desarrolla a través del uso de herramientas ágiles como Scrum, por ejemplo, entonces le enseñamos a la gente en un entrenamiento a manejar las ceremonias de Scrum, la forma en que se trabaja en Scrum, y si eso lo hacen durante mucho tiempo, incorporarán dentro de su mentalidad la forma de responder con agilismo. Sin embargo, esa incorporación de valores ágiles se puede hacer de una manera distinta, generando entornos donde el agilismo esté presente, de tal manera que la adopción sea más natural. Para explicártelo, son las dos formas de aprender un segundo idioma. Tú puedes aprender inglés asistiendo por meses a una academia donde te van a llenar de reglas gramaticales, de convocaciones verbales, de auxiliares, etcétera, etcétera, y se aprende inglés y hasta terminas hablando inglés. Que también, o mal, pues ese no es el caso, pero terminas hablando inglés. Sin embargo, si tú te vas para un país anglo y estás inmerso en un contexto que te obliga a hablar el inglés, lo aprendes más rápido y de hecho lo aprendes incluso con modismos muy propios del área donde tú te encuentres. Quiere decir que con la mentalidad ágil pasa lo mismo. Tú puedes estudiarla y desarrollarla a través de entrenamientos en certificaciones en Scrum. Eso equivale a las reglas gramaticales. O tú puedes generar entornos ágiles donde la gente desarrolle esa mentalidad de manera más natural que equivaldría a meterlos en un escenario de un país anglo donde están recibiendo el estímulo del idioma nuevo en todo su contexto, en todo su alrededor. Y eso hace que más rápido lo puedan desarrollar. Las organizaciones han de decidir por cuál de los dos caminos emprender, pero esos son los dos caminos. César, ¿cuál sería ese mensaje final para los empresarios y emprendedores frente a este reto que tenemos todos para que nos vaya mucho mejor, que seamos más productivos, más competitivos? Bueno, lo primero es hacer conciencia que estamos frente a una realidad completamente diferente y no me estoy refiriendo exclusivamente a lo que se deriva de la época post-pandemia. Me hablo realmente del cambio de era y la incursión en el área digital del mundo, lo que implica una velocidad y requiere nosotros capacidades diferentes. Si nosotros aceptamos eso, entonces somos capaces de explorar las invitaciones que por ejemplo nos hace el Foro de Comunidad a mirar 10 habilidades digitales que necesitan tener las personas para poder responder a esos desafíos. Y empezamos a trabajar en esas habilidades con rápida incorporación, con frameworks o con formas de aprender distintas a las que siempre nos han enseñado a través de las capacitaciones convencionales, de hotel, 8 horas de trabajo, talleres, cuando se podía hacer, ahorita todo virtual, pero en unas metodologías que no están respondiendo a la velocidad que requiere esta era para hacerlo con mucha más rapidez. César, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa de Televisión Negocios en tu Mundo. Como siempre es un gusto tenerte con nosotros. Para mí siempre es encantador encontrarme contigo, con tu audiencia y espero que este ratico haya aportado algunos elementos de reflexión y por supuesto de valor. Con toda seguridad que sí, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.